Bienvenidos a Juegos de Survival. Hoy os traigo un nuevo truco para Rust, y es que varios me habéis pedido algún escondite bueno para vuestro loot, y os voy a mostrar el más efectivo a día de hoy. Tiene su riesgo como todo loot escondido, pero esto es Rust, por lo que todo loot en una casa nunca está a salvo, así que lo sacaremos fuera de ella. Con la última actualización sobre los raideos, las casas son muy vulnerables, por lo que vamos a buscar una zona de costa con algún punto de referencia. Yo suelo usar una desembocadura de un río. Me voy mar adentro, desde el río, y cuando vea que hay profundidad suficiente, creamos esta estructura. Como veis, muy sencilla y muy escondida. Podéis hacerlo con entrada por arriba o con una puerta normal. Si entráis por arriba, podéis poner cuatro máquinas, pero os aconsejo entrar por una puerta normal, ya que así no se os verá entrar. Esta construcción tiene el mismo riesgo que cualquier loot escondido fuera de ella, que no tenemos armario, pero la costa ahora mismo está fuera de la zona más habitada, así que no tendremos muchos problemas por ello. Precauciones a tener en cuenta. Mira bien antes de entrar, y aseguraos que no sobresalga nada del agua. Este escondite podéis usarlo tanto en vanilla como en modificado. En vanilla tiene el riesgo de que si lo encuentran pueden grifearlo, pero en modificado no, ya que podemos acceder a él mediante home, lo que lo hace mejor aún. En vanilla también es muy buena opción, ya que esto no lo utiliza nadie, por lo que nadie busca tan adentro en el mar. Y creo que por hoy ya es suficiente, así que ya sabes, si te gustan los juegos de survival y sus trucos en Rust, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós.